¿Qué es la inclusión? De hecho, es muy importante que funcione como la metáfora de una piedra que cae sobre el agua y expande sus ondas hacia el exterior. La familia debe ser el núcleo o el contexto inicial donde se genere la inclusión para que luego se pueda hablar de que la sociedad sea también inclusiva, porque mientras no lo hagamos nosotros en casa es imposible que fuera sea algo. En nuestro grupo hemos hablado de la posibilidad de que Plena Inclusión trabaje con otros colectivos distintos, además de la discapacidad intelectual y el desarrollo, como pueden ser colectivos con problemas de inclusión social, con mayores, enfermedad mental, etc. Las ventajas que esto podría tener, estamos todos de acuerdo en que sería bastante enriquecedor y de un aprendizaje por todas las partes, pero luego se ha generado cierta inquietud a la hora de cómo se plasmaría esto en la gestión de los recursos de las entidades. Entonces, ahí se ha hablado de que no se puede generalizar la fórmula para todas las regiones, incluso, porque hay zonas en donde efectivamente hay pocas personas que necesitan atención de cada colectivo y a lo mejor se puede dar una situación de multiservicios, mientras que en otras a lo mejor la gestión es más adecuada de otra manera. En nuestro grupo nos hemos planteado si la relación entre los hermanos y los profesionales era de aliados o de confrontados. La verdad es que ha sido muy denso y ha estado muy bien la participación de todos, porque nos encontrábamos con hermanos, con sobrinos, con primos, con profesionales, un grupo muy completo. La verdad es que lo que nos hemos dado cuenta es que, primero, hay una diferencia entre el trato que proponen las entidades dependiendo si tratan con hermanos o con padres. Esto creemos que puede ser, a veces, por una diferencia de edad entre los padres y los hermanos, y otras veces porque realmente tenemos que dirigirnos a los padres, que son los que son tutores y los que tienen las responsabilidades, y a los hermanos los utilizamos desde las entidades, los profesionales los utilizan como si fueran aliados, a veces para convencer a los propios padres de que hagan algo o que se arriesguen un poquito más, porque lo que creemos es que los padres son más protectores y los hermanos se arriesgan un poco más en sus decisiones. Por otro lado, nos encontramos si en las entidades hay las mismas oportunidades para participar por parte de los hermanos. Nos ha llamado la atención porque la mayoría hemos dicho que sí, que creíamos que sí, que a veces lo que pasa es que no nos mostramos, no nos prestamos para participar, pero que los hermanos tenemos, en ciertos casos, posibilidad de estar en las juntas directivas o participar en eventos de ocio. En otros casos hemos visto que no, que había unos vetos a la participación de los hermanos. En resumen, lo que hemos encontrado es que las entidades tienen que buscar también cómo aportar a las familias, cómo incluir a las familias entre todo este trabajo, hermanos, por supuesto, incluidos. Vale, pues mi taller era una vuelta de tuerca para conseguir nuestras metas, y lo que se trataba era de avanzar un poco respecto a los otros encuentros. Hemos dicho unos objetivos para conseguirlo, para el próximo encuentro de los dos años, y lo importante es de cómo vamos a conseguirlo y la iniciativa que vamos a tomar nosotros. Hemos separado entre las responsabilidades de la confederación, la federación y las entidades, y nosotros como miembros de la entidad. Con lo cual ha sido bastante interesante. Creo que hemos avanzado y he aprendido mucho, y he salido muy emocionado y con las piedras cargadas para conseguir esas metas, esos objetivos que hemos formulado. Y ya está. En el taller en el que estuve yo trataba de qué podríamos hacer los hermanos por la inclusión. Y bueno, comenzamos viendo un vídeo y dejando claros los conceptos de exclusión, inclusión e integración. Y bueno, creo que sacamos varias conclusiones respecto a cómo podríamos empoderar, sobre todo a nuestros hermanos, y hacer una visión un poco más autocrítica. También hablamos del empleo, que nos parece uno de los factores fundamentales, la independencia económica para estas personas, y también debemos tener siempre en cuenta su opinión y dejarles elegir, sobre todo. Además de esto, creo que la sociedad debe educar a las personas para vivir en la diversidad. Por tanto, también creemos que los profesores también reciben un papel importante para esto. Bueno, mi taller ha consistido, o el título del taller ha sido de Más Familia, Cómo abrir las puertas al resto de la familia. Y bueno, hemos puntualizado un poquito en que hay que normalizar desde la infancia para que se asimile de una forma natural. O sea, es al final compartir los mismos espacios, tanto en la sociedad como en la familia. Creo que eso está bastante conseguido, pero luego creemos que el reto, el hándicap, un poquito puede estar en la necesidad de, ya cuando se avanza en edad y se va haciendo todo el mundo más independiente, ante la necesidad de socializar que tiene la persona con discapacidad, como la podemos tener cualquier otro, cómo conseguir que esos otros miembros de la familia se impliquen, que los tengan en cuenta. Entonces, de ahí ya nos deriva la necesidad de saber cómo poder hacerlo y creo que ahí es donde ya sí que necesitamos el apoyo de instituciones y entidades junto con nosotros y encontrar y buscar la forma de ver cómo podemos conseguir que el resto de sociedad y familia los tengan en cuenta para cualquier cuestión, o sea, sin tener que ir a buscar. Hola, mi taller iba sobre la relación de los hermanos con los profesionales y si son aliados o confrontados. La mayor conclusión que hemos sacado del taller es que la familia y los profesionales deben ir de la mano porque ambas buscan la calidad de la persona. Entonces, mejor ser amigos que enemigos en ese aspecto. Entonces, la verdad es que el taller ha sido bastante oportuno, ¿no? Todos teníamos una visión positiva, ninguno había tenido ningún problema con profesionales y entonces todo ha sido bastante opiniones positivas con respecto al taller. Y luego, otra conclusión que hemos sacado es si los hermanos, si la perspectiva de los hermanos es diferente a la de los padres. La conclusión ha sido también que sí, porque los padres tienen una sobreprotección sobre los hijos en este caso y los hermanos ayudan a los profesionales para abrir la perspectiva de los padres. Entonces, la verdad es que el taller ha sido bastante positivo para toda la gente que está allí. En mi grupo hemos estado debatiendo sobre la creación de un grupo estatal de hermanos y la conclusión es que, por supuesto, somos necesarios. Somos necesarios, uno, por el papel que hemos adoptado con nuestros hermanos, que se refleje dentro del movimiento asociativo, dentro de nuestras propias asociaciones como relevo natural y como referente de unas asociaciones, de unas comisiones de hermanos con respecto a otras. Unas están con un terreno muy avanzado, otras estamos muchísimo más despacio, sabemos cuál es el camino, el cómo e intentarnos igualarnos con ese conocimiento que otras comisiones han adquirido. Unas están con un terreno muy avanzado,